¡Suscríbete al canal! 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 arreglamos Ricardo entonces? decime si o no y ya arrancamos. Cuando vos me digas. Bueno primero agradecer a Ricardo Gutiérrez que se contactó conmigo para darme esta posibilidad de hablar para entrenadores de campo que conozcan un poquito lo que hacemos nosotros que es el futsal así que muchas gracias por la oportunidad esperemos que les pueda servir lo que lo que vamos a hablar lo que vamos a comentar y y bueno que puedan tomar lo que lo que más les sirva la idea es hacer conocer un poquito los futsal sus características hacer un pantallazo de las distintas situaciones y bueno intercambiando con los que quieran preguntar cualquier tipo de dudas o lo que sea bueno nosotros le habíamos preparado un powerpoint que no sé si se va a poder ver bien así que vamos a mostrar si no lo voy a ir comentando igual las fases del juego obviamente en el futsal son el ataque posicional son las transiciones ofensivas la pelota parada la defensa posicional transiciones defensivas y pelota parada en contra y las situaciones especiales que son las que más nos caracterizan que son el 5 vs 4 cuando sale el arquero a campo rival a sumar un atacante más y las de expulsión la expulsión yo ahora voy a explicar un poquito el reglamento las diferencias del reglamento pero cuando le echan un jugador al equipo rival que tenemos dos minutos de reloj parado para para hacer el gol vamos a mostrar un poquito el powerpoint para que lo vean si se ve ahí tenemos la situación de las fases bueno las situaciones o los sistemas que encontramos en el ataque posicional son el 4-0 lo que sería una línea de 4 en juego en fútbol de campo no es a disposición el juego de 3-1 y el sistema más conocido en el body como el 2-2 ahí les voy a mostrar si se ve un pequeño videito espero que se vea bien un pequeño videito de situaciones como para que tengan en cuenta más o menos un gráfico esta es una situación de juego 2-2 2 adelante 2 atrás el 1 vs 1 que lo caracteriza para jugar 2-2 otra situación de 2-2 jugando con uno de los dos pivots y pasando con el tercer hombre las situaciones de 3-1 con un pivot 3 en zona de construcción y uno más adelantado jugando de espalda al arco 2-2 obviamente estamos haciendo hay muchas cosas más dentro de cada sistema la estamos pasando por encima acá un poquito lo que es el juego de 4 si después cualquiera que tenga una inquietud me pregunta si un juego de 4 ahí se ve bien lo que sería una línea de 4 engancha de 11 la principal característica es buscar la ventaja de la espalda ahí tenemos una situación de 3-1 que se me mezcló bueno ahí nosotros manejamos esos otros sistemas después hay algunos algunos movimientos que se usan específicos para alguna situación pero bueno nosotros la importancia de estos sistemas más que el dibujo digamos lo que sería en cancha 11 el número telefónico lo importante es como trabajamos nosotros las orientaciones corporales los controles que más adelante lo voy a marcar la diferencia ya que la reducción de espacio es muchísimo más grande que en fútbol de campo y a ver que dice muchachos que no hay que girar la cámara bueno no la giramos más entonces entonces voy explicando todo lo que es los controles todo lo que es ganar un poquito de ventaja para nosotros es agua en el desierto ¿no? porque ya más adelante voy a hablar de las reducciones pero bueno después los sistemas defensivos que encontramos son la defensa individual uno con uno siguiendo por toda la cancha es un comentario muy por encima ¿no? es mucho más amplio pero bueno para que se entienda sin poder mostrar la la computadora que se mezcla las cosas y bueno la defensa zonal lo que sería un rombo si ya sea subiendo ¿no? o dos dos pero pero es una defensa zonal la característica es la referencia es la la pelota en la defensa individual la referencia es el hombre y después el sistema más avanzado que que está ahora más de moda hace unos años en el futsal es la defensa individual con cambio que ya es con unas buenas algunas pautas si ahí la referencia es el hombre y la pelota y todo va a depender de la presión a la pelota para empezar a iniciar los cambios a ver si si les puedo mostrar el videito alguno que me pueda escribir si se ve bien el video o no así un ejemplo del sistema defensivo la defensa individual uno con uno si este es el caso más específico otra vez este video se lo rodee a mi amigo Hernán García acá tenemos una defensa zonal se preocupan por la zona ahí no importa la presión a la pelota lo que importa es dónde está esto ya es una defensa individual con cambio y el 14 va a soltar y se va a quedar porque la pelota está presionada va a haber una segunda línea que ajuste las decisiones de la primera y vamos a ver de vuelta pelota presionada se cambia el de atrás toma el que soltó el de adelante si y bueno ahí tenemos los tres sistemas defensivos más utilizados después otra una cosa que nos caracteriza a nosotros lo que explicaba recién lo de las situaciones especiales las situaciones especiales le llamamos a las expulsiones cuando cuando expulsan a un jugador en futsal puede estar dos minutos afuera o hasta que el equipo que al que le echa al que le echaron el jugador le convierta en un gol o sea si a mí me echan un jugador hasta que me hagan un gol juego con uno menos y ahí vuelve a entrar y después otra situación especial que nosotros le llamamos es al ataque de arquero jugador cuando el arquero jugador sale a ser un jugador más de campo ¿no? con las reglas que lleva eso que el arquero puede tocar la pelota de mi campo cuando viene de un lateral cuando la tocó un rival y una vez sola si no tiene que pasar la mitad de la cancha para poder tocarla no es como el Wabi o el fútbol de barrio que hacemos todos que se la damos al arquero reiterada a veces el arquero tiene que pasar la mitad de la cancha o tienen que venir de un rival y bueno ahí les muestro un pequeño videito de esa situación para que la tengan más o menos en visualización ahí vamos a ver el arquero jugador el arquero de Brasil en la mitad de la cancha si atacando 5 contra 4 estas situaciones generalmente se defienden en zona ya sea rombo o 2-2 generalmente no casi todos puede depender la altura de la defensa si sube o no pero se tapa muchas líneas de pase y una situación de expulsión ahí están los 3 atacan 4 si y nos podemos encontrar también con esta situación que es que el equipo rival saque el arquero y se dan 5 contra 3 no se usa mucho porque no se usa mucho porque generalmente los equipos que atacan con 4 hacen el gol generalmente y y cuando sacan al arquero si la pierden le pueden hacer el gol de cualquier lado las diferencias que tenemos de reglamento importantes que son más características del futsal son que se juega arreglo parado como en el básquet son dos tiempos de 20 minutos cada entrenador tiene por tiempo un minuto para pedir minutos y hablar con los jugadores como en el básquet bueno lo que explique de las expulsiones lo que explique de los arqueros los laterales son con el pie y tenemos 4 segundos para para cada reposición si no es la pelota para el otro equipo ya sea saque de arco laterales córner lo que nos caracteriza a nosotros es la el tema de los espacios reducidos por eso nosotros creemos que en la etapa formativa de los chicos es muy importante el futsal o hoy el body fud hoy en argentina esto es una frase que le saque a Hernán García es un amigo que la tomo como propia porque la la comparto 100% en la argentina estamos todo el tiempo diciendo que se forman mal los pibes que esto que el otro y que en el babi esto que en el babi lo otro pero después argentina es un país exportador de jugadores donde vayas hay un jugador argentino son competitivos tienen una actitud una mentalidad ganadora como pocos y creo que eso la técnica la técnica el carácter eso se va formando en el body en el body fútbol en el futsal en el barrio en los potreros y bueno es algo de lo que a veces renegamos y creo que estamos equivocados es una opinión personal tomada de un amigo bueno nada los espacios en cancha de once para que tengamos una idea más o menos en una cancha más o menos yo tomé las medidas de la cancha de boca en en una cancha de once teniendo en cuenta la relación de futsal entrarían cuarenta y cinco jugadores contra cuarenta y cinco jugadores así que imagínense eh el poco tiempo que habría el espacio ¿no? y en una cancha de futsal teniendo en cuenta los que entran en once jugaría uno coma veinticinco uno contra uno eh así que bueno todo el tiempo que tendríamos que no tenemos por eso es importante mucho la técnica la técnica individual los controles orientados eh los desmarques antes los movimientos previos los desmarques antes de recibir la pelota acá vuelvo a repetir para nosotros un segundito de ventajas agua en el desierto bueno la importancia de la formación ¿no? eh nosotros creemos que la motivación para jugar al fútbol es la pelota y en un espacio reducido en en el fútbol digamos de babio de futsal el contacto con la pelota es continuo es continuo se dice que yo este estudio no lo dice medio robado pero se dice que el jugador toca seis veces más la pelota en una cancha de fútbol cinco que en una de once o sea tienen 600% más de participación entonces creemos que en el aprendizaje es muy bueno la motivación es muy buena el contacto con la pelota que es lo que nos motiva es muy bueno y es mucho más fácil estar en contacto con el gol los chicos cuando se van de los entrenamientos haciendo goles ya sea en cualquier cosa en un penal en uno contra uno lo que sea se van contentos esto es una una apreciación que también la dio a otro entrenador y también me gustó mucho que la dio a Miguel Rodrigo que el nene no se tiene que ir en entrenamiento sin hacer un gol porque se va contento y bueno eso es lo que da el fútbol reducido las diferencias que nos caracterizan voy a hablar un poquito me voy a centrar un poquito en en el ataque sí porque por una cuestión de tiempo en el ataque los controles nosotros tenemos los controles orientados que son mucho con suela la suela es la estrella digamos la suela todo con suela nosotros trabajamos todo con suela cualquier cosa con suela ¿por qué? porque la suela te permite tener la pelota siempre cerca y la podes pisar y orientar para donde vos quieras volvemos a repetir lo mismo otra vez en el tiempo de los espacios y bueno y ahí a partir de ahí empieza o entrar pisando para ganar un metro la balanza para ponernos de frente y poder amenazar para nosotros poder ponernos de frente fácil o rápido es fundamental porque siempre decimos que que ponernos de frente paraliza la defensa usamos el control que se llama balanza o taco y ahí nos ponemos de frente y podemos paralizar un poquito la defensa y podemos empezar a generar lo que tanto buscamos que es tiempo para decidir espacio para poder jugar bueno esta cosa los pases tenemos pases característicos como el pase de borde externo que con el mismo pase damos el pase con la parte de afuera del pie y el mismo pase nos permite impulsarnos para ganar ese metro de ventaja que necesitamos el pase de cucharita digamos lo que sea con la punta del pie pero levantándola ya sea un poquito para la paralela o para un globo cruzado o para una pelota a la espalda los remates los remates característicos estoy siendo más lo más sintético posible para no aburrir pero los remates de puntín nosotros lo utilizamos mucho pisar y pegar de puntín no son las diferencias estoy marcando las diferencias los desmarques la finta ir y venir lo usamos muchísimo nosotros la conducción la conducción de nosotros es casi pegada al pie rara vez vas a encontrar uno que la tire larga puede ser en una jugada que sea mitad de cancha y no haya cobertura pero rara vez bueno ya lo expliqué lo de la participación nosotros participamos mucho más en el juego en el juego atacan los cuatro defienden los cuatro los cuatro están en en posibilidad de entrar en juego rápidamente la percepción del riesgo cuando habla de la percepción del riesgo nosotros vemos que estando a un metro un jugador no es una amenaza es más es una ventaja y por ahí en el fútbol de campo los centrales los defensores por ahí a esa situación la toman como una amenaza hay que tener en cuenta los porcentajes yo no los tengo pero perder la pelota en cancha de once y un mano a mano yo creo que de ocho de diez mano a mano en cancha de once ocho terminan en gol y en futsal no es tan así yo creo que son menos la cantidad de goles entonces el riesgo es mucho menos dicho esto igualmente la mayoría de goles en futsal son de transiciones de pérdida de pelota y y ataque rápido del otro rival y la diferencia que tenemos en tiempo y espacio que bueno lo 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 marqué a lo primero ¿no? nosotros tenemos mucho menos tiempo mucho menos espacio y tenemos que que resolver eh mucho más rápido por eso se trabaja mucho mucho lo que es la la denominada toma de decisiones y esas situaciones que que permiten que nuestros jugadores por ahí resuelvan en 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 menos tiempo me olvidé una cosa de la percepción del riesgo también nosotros jugamos en en cancha y pelotas que pican poco y sabemos que va a venir siempre bien por ahí en cancha once depende la cancha tiene que ver cómo te viene por ahí la pará y no esas son las diferencias que yo puedo ir encontrando ahí les darme un pequeño videito de cada cosa a ver si se puede llegar a ver son videitos cortitos acá vamos a ver el control de balanza la verdad olvidada del equipo de Diego Giustosi entrenador argentino campeón del mundo dirige el Pozo Murcia ahora vamos a ver el control de taco enseguida se pone de frente ahí vamos a ver el brasilero que entra pisando y gana un metro para poder meter el pase ahora vamos a ver el pase con borde externo para poder ganar ese pequeño metro de ventaja si el pase con un poquito de la punta para la paralela para que pueda batear y le quede de frente el pase con globo de globo de cucharita lo que llamamos acá para la espalda nosotros todo el tiempo tratamos de generar esas situaciones y ganar espalda si el remate de punta ¿no? un poquito marcando las diferencias ¿no? después está todo lo que es con similitudes desmarque ahí lo vimos otra vez a Miguelín como se desmarca es lo más característico la finta la percepción del riego ahí lo vamos a ver voy a estar al lado solo sin cobertura sin nadie y juego en uno contra uno no no tiene problema ¿si? ahí vemos una salida está muy cerca ahí están tranquilos todos los controles que ven se usa la suela aparte de la balanza el taco y entrar pisando bueno esas son las características principales que yo pude diferenciar como para mostrar un poquito las características de nuestro deporte hay muchas más pero en defensa taparla en muchos se tapan muchas líneas de pase y bueno después nosotros acá le robé a a un entrenador amigo Emma Santoro unas estadísticas que hizo que bueno más o menos todas las tenemos pero estas son las que hizo desde la primera fecha de la importancia ¿no? esto ya más que nada me parece que a lo que voy a apuntar es a a lo al entrenamiento estadísticas que dan que la mayoría de los goles vienen de transiciones de pelota parada o sea de ataque posicional no tanto ¿si? y ahí con esos datos uno va a tener que ir armando lo que lo que va armar en los entrenamientos la pelota parada en nuestro deporte son importantes por ahí en cancha de once yo creo la pelota parada los corners ¿no? los 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 hasta el saque del medio le hacemos pelota parada cualquier pelota parada que tenemos es aprovechable y bueno las transiciones es el otro caudal de goles muy importante por eso nosotros le damos mucha mucha importancia a la defensa acá el que no corre no juega el que no juega una transición es poco probable que esté en cancha porque la mayoría de los goles vienen de ahí y bueno nosotros hacemos muchos entrenamientos de le damos mucho hincapié a las transiciones y a lo que se llamaría el cambio de chip ¿no? de perder la pelota y pasar a defender rápido o de recuperar la pelota y pasar a atacar rápido nosotros no podemos ver un jugador que no participe nosotros los cuatro jugadores tienen que estar participando si no participa está mal tiene que salir no puede jugar hablo esto ya es una vida más personal que comparten mucho pero bueno es mía y se la digo yo y bueno le da mucha importancia a eso después las estadísticas que las que yo tengo en cuenta a la hora de armar el entrenamiento que son las que a mí me sirven para ir dándole las soluciones a mi equipo en futsal nosotros trabajamos tenemos una tenemos en cuenta los momentos previos ya sea en ataque en defensa un ataque sea el desmarque la recepción sin eso nosotros al fútbol no podemos jugar en defensa la percepción la orientación corporal la lectura de lo que va a pasar de anticipar situaciones la percepción es un deporte muy perceptivo entonces tenemos mucho en cuenta de eso o sea yo le digo los momentos previos tenemos que tener en cuenta la estadística de las reposiciones nosotros trabajamos todas pero bueno qué sé yo yo tengo una estadística desde un equipo donde estuve que la mayoría de laterales eran zona 2 lo que sería mitad de cancha entonces yo le doy más hincapié a esa después a los córner que era la otra que más los saqué de arco bueno ahí yo le doy ahí estoy diciendo que Lucho Rodríguez dice que en campo mayormente trabajamos la pelota parada en competencia 1 o 2 días antes de partido en futsal todo el tiempo no, en futsal más o menos lo mismo por ahí lo que yo marcaba la diferencia Lucho Rodríguez la diferencia es que nosotros le damos importancia desde desde un lateral en zona baja al lado del córner nuestro hasta hasta un lateral en en zona de finalización se trabaja lo mismo a ver hay distintos entrenadores yo te puedo decir que yo la he trabajado una vez por semana seguro no el último día de partido o sea no siempre a veces sí a veces no no a ver Liliana verano pero usted cree que el futsal llegará al interior no a ver pero estoy diciendo una pregunta larga a ver no tengo si te digo la verdad te miento no tengo conocimiento ni del femenino de acá de buenos aires no sé cómo está en el interior lo que exigió el Consejo Federal del tema de los carnés calculo que estarás hablando no tengo ni idea conozco a todos los chicos que están peleando por eso y creo que debe estar Leo Barrio acá que es el que el que está tratando de que todos estén un poco mejor es una situación de AFA creo AFA y AFA pero no te puedo contestar la verdad que ahí sé que los chicos consiguieron algo que hace 25 o 15 años que están peleando y bueno esperemos que sea que sea beneficioso para todos ahí Héctor Córdoba no sé ahí no sé algo del sindicato bueno espero haberle contestado a los dos vuelvo a hablar de las reposiciones ¿no? nosotros tenemos una estadística bueno a partir de ahí vamos a darle importancia un poco la pregunta o sea bueno si tenemos más laterales en zona baja lo trabajaremos en zona media trabajaremos más es para dedicarle tiempo así sabemos a que le tenemos que dedicar más tiempo nosotros tenemos que conocer el deporte por lo menos lo que decimos en futsal en futsal tenemos que conocer bueno para conocerlo tenemos que estudiarlo ahí preguntaron que es la balanza la balanza es un control en el cual nosotros entramos un poquito de costado pisamos pasamos el cuerpo por encima lo mostré ahora después lo vuelvo a mostrar y con el cuerpo lo orientamos para quedar de frente para quedar de frente entonces al quedar de frente nosotros decimos que la defensa se paraliza nosotros ya tenemos lo que se llama la triple amenaza entonces ya ahí tomamos la iniciativa del juego en futsal un jugador que recibe de espalda la mayoría de los técnicos da como regla y obligación presionarlo porque es más fácil de presionar tiene menos opciones de pase entonces nosotros como entrenadores nos volvemos locos cuando vemos un jugador de espalda que lo presionemos y como entrenadores pedimos que no recibamos de espalda y nos pongamos de frente lo más rápido posible a la medida que se pueda después el rival propone también y uno va va tratando de solucionar ahí mi amigo Javier Alonso técnico de Atlanta y compañero mío cuando salió campeón en en 2009 si 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 Javi el arquero jugador nosotros lo trabajamos es una situación que que toque es una situación que nosotros hoy por hoy todos los partidos los últimos cinco minutos por decir un número más global porque si va perdiendo 7 a 1 lo sacas antes generalmente lo usamos lo usamos porque termina o terminas que se yo yo tengo una estadística yo en 2018 cuando estaba en la Niata que tuvimos la oportunidad de jugar la final con San Lorenzo perderla y ganar la liga nacional ganábamos más lo que perdíamos entonces trabajábamos mucho más lo que era la defensa porque generalmente terminábamos defendiéndolo y en 2019 que fue un año donde nos fue muy mal y casi descendemos trabajábamos muchísimo muchísimo más el ataque pero aclaro muchísimo más no uno sí y el otro de nosotros trabajamos los dos bueno vos estuviste con nosotros en Gloria en 2011 y sabés que sabés que que sí obviamente hoy hoy en día diez años después de esa de esa experiencia siendo la primera mía como técnico uno fue aprendiendo usando los números y diciendo bueno ahora necesito más esto que esto no sé si fui claro Javi ahí me saluda Marianito Ceja el mejor jugador de fútbol 5 que vi en mi vida no jugó en ningún club especial ni de baile pero pero fue el mejor jugador de Loporto bueno la metodología de trabajo que nosotros utilizamos la mayoría o lo que yo utilizo son todos los trabajos integrados los ataques los hacemos por concepto a mí no me gusta mucho lo que es el movimiento prefabricado me gusta que si pasa esto hagamos esto tenemos algunas reglas y y de ahí trabajamos ahí Javi grande la parte defensiva la trabajamos con pauta nosotros decimos acá se hace esto acá se hace esto acá se hace esto todo eso yo por lo menos no lo negocio eh y bueno y lo que si eh trabajamos eh una las tres eh palabras que me enseñó un amigo Diego Chutosi técnico del pozo que los entrenamientos tienen que ser divertidos intenso y dinámico y estamos todo el tiempo tratando de de que sean así que sean divertidos que 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 sean intensos la intensidad para nosotros en nuestro juego es fundamental no no hay chance de que de que no sea de que no haya intensidad eh y bueno una dinámico ahí vamos metiéndole mucho ritmo y y que los pibes obviamente en cancha once no capaz son más jugadores también más gente para trabajar pero nosotros tratamos de que estén todos haciendo algo que nadie esté esperando eh que que todos estén a la a la a la a la trabajando moviéndose pensando en lo que estamos haciendo cuando hacemos fútbol hacemos bloques de no sé hacemos tres equipos de cuatro no más los barqueros y por ahí hacemos bloques de tres minutos entonces estás tres minutos afuera seis minutos adentro no te da ni tiempo de de nada la idea es que que estén con mucha participación eh con mucha actividad y y bueno eh eso es más o menos lo que lo que preparamos eh por ahí si hay alguna pregunta más ahí yo yo puse un videito de que que lo saqué de youtube esto es lo que que es de Tigre de Tigre cuando jugó con Atlético Tucumán yo en Tigre me veía reflejado mucho porque bueno más allá de que soy hincha de Tigre eh el último Tigre antes del descenso y que ganó la la liga eh fue 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 muy representativo de lo que es el Bavi yo lo veía lo veía jugar a Tigre y parecía un equipo fusal eh ahí Javi qué importancia le das al jugador y Javi nosotros trabajamos lo que es la lectura de juego todo el tiempo eh ya te ya te digo desde la lectura de juego hasta la orientación corporal y hasta la recepción y todo eso lo hacemos para ganar un segundito nosotros jugamos en un espacio muy reducido entonces la lectura de juego lo que es la inteligencia del jugador todo el tiempo lo trabajamos con una metodología eh qué se yo nosotros poca poca rara vez va a saber entrenamiento analítico eh de repetición siempre con por lo menos por mi hablo eh por lo menos eh siempre va a haber un componente para pensar un componente para correr un componente para finalizar eh no no de hecho bueno reducimos a veces la cancha chica ya es chica 40 por 20 la reducimos a la mitad y por ahí hacemos situaciones de 2 contra 2 eh de 3 contra 3 y ahí está todo el tiempo tomando decisiones en menos tiempo todavía así que la lectura de juego nosotros le damos más que mucha importancia eh bueno ahí les muestro el video que prepara va que preparenos que robe eh y después lo voy comentando un poco y después me pongo contento que soy hincha de tigre bueno ahí vamos a ir viendo si uy que toque no se puede parar no se por qué no se puede parar no se por qué bueno ahí el videito solo se encarga de mostrarlo ahí van a ver lo que es la línea de 4 bueno esa es la posición de 4 de del ataque 4-0 si si vamos a adelantar un poquito vamos a ver situaciones de juego de de ese partido justo justo busque ese partido porque me acuerdo que tigre había jugado muy bien todo lo que es en reducido si llegadas de de agrupación de jugador en un momento en espacio muy reducido buenos controles lecturas del cuerpo jugar entre línea pases que rompan línea posicionamiento llegada del tercer hombre esa jugada parece que pivotea un un brasilero ahí pivoteando todo muy cerquita voy a pasar un poquito más adelante voy a pasar un poquito más adelante a ver si encuentro ahí está ahí vamos a encontrar los triángulos nosotros usamos mucho lo que son las triangulaciones bueno acá por lo que veo también ahí como se van soltando los jugadores rompiendo línea busqué este video porque es muy similar a situaciones de futsal no van a ver como los jugadores de tigre en una característica de equipo de que de que se soltaban cuando cuando tenían que atacar se soltaban con una yo digo con una alegría bárbara no yo creo que bueno eso fue el mérito de pipo justo ayer vi la película y estos jugadores vos los debías jugar y eran felices juegan a la pelota yo siempre digo que juegan a la pelota y en defensa es lo mismo tigre atacaba con 5 y defendía con 8 no lo que se parece por eso lo comparé un poquito con eso que que nosotros jugamos que es futsal no ahí parece un movimiento de 4 4 uno va a liberar metiendo una diagonal lo que nosotros llamamos un corte si lo que llamamos un corte cortando digamos y otra vez con mucha gente desmarque del cachete ahí hacia atrás creo que bueno más o menos ya está un poco a ver creo que un poco también habla de lo que esto es un atrevimiento personal tengo la suerte de conocerlo pipo grosito siempre fue un defensor del bavi fútbol él se crió jugando al bavi también jugaba bárbaro y tenía unos controles y un manejo de la pelota terrible creo que también lo transmitió en ese equipo y bueno por eso también lo que quería dejar como mensaje es que bueno nosotros la metodología de trabajo y como como jugamos como se está en contacto con el balón el poco tiempo para decidir las lecturas de juego las orientaciones corporales los controles creo que es una situación que en el fútbol de base no puede faltar creo que no falta creo que está en el bavi fútbol creo que está en la calle pero bueno es una situación de juego que que a los chicos la formación le puede ser muy útil yo creo que no hay que hacerlos elegir yo creo que hay que lo que está bueno hay que copiarlo todos le queremos ganar siempre al Brasil pero Brasil hasta los 13-14 años en muchos lados de corinthian por ejemplo juegan a las dos cosas hasta los 13-14 años bueno después vemos la calidad y la técnica de esos jugadores creo que que estaría bueno que que se siga por ese camino que dejemos de renegar de la formación argentina que saca una cantidad de jugadores excelente creo que la diferencia por ahí que yo encuentro que yo encuentro por ahí en otros lugares no lo que yo vi en el bavi y el fútbol que el fútbol está estudiado se estudia y por eso para mí me gusta más por eso yo si tengo que decirle a un chico que vaya a algún lado le digo que vaya al futsal pero bueno yo creo que también el bavi tiene eso de de formar un carácter terrible y son dos situaciones que que para mí en el en el fútbol actual hacia el que vamos donde cada vez son menos menos los espacios menos tiempo es algo fundamental para la para la formación así que bueno desde ya muchas gracias espero no haberlo aburrido si hay alguna pregunta yo sé que toqué todo muy por encima capaz la próxima si me dan otra oportunidad ya podemos preparar un tema más específico así que nada si hay alguna pregunta buenísimo me gustaría interactuar y si no bueno espero no haberlos aburrido y decir algo que no dije pero en el futsal somos campeones del mundo así que que bueno hoy tenemos un permiso para hablar este es mi amigo Hugo Roja el huito saludito no sé ricardo si andas por ahí que me me diste 45 minutos y cumplí como un campeón estoy tratando de buscar a ver si hay alguna pregunta que quedó colgada le voy a a mi amigo Diego Giustosi técnico del Pozo Murcia un crack bueno no veo más preguntas así que era lo que había preparado para hoy algo muy por arriba ahí hay una chica pude jugar con pude jugar con hola Liliana sí yo creo que tuvimos grandes jugadores tenemos grandes jugadores no sé por otro ejemplo Matías Lucuiz fue una maravilla y de hecho Messi creo que los años de la A de oro los hizo acá en Argentina no te puedo decir bien pero creo que se fue a los 12-13 años no sé 10-11 años creo que la A de oro la tuvo acá nada los videos que muestran de Messi jugando Newl y chiquitito ya hacía lo que iba a ser de grande así que que creo que que sí yo creo que la formación de Argentina es buena puede ser mejor yo escucho a todo el mundo que que o a la mayoría que se queja yo creo que estamos bien yo creo que en Argentina se trabaja muy bien no Javi no tengo ni idea no se sabe nada no se sabe nada todavía de cuándo de cuándo vamos a volver yo calculo que vamos a estar atados con lo de la escuela con cuando empiece el colegio yo creo que ahí por ahí van a van a abrir un poquito por lo menos para entrenar así que bueno bueno gente les agradezco a todo espero no haberlo aburrido y bueno tratamos de tocar un poco por arriba lo que es el deporte para que lo conozcan y y el que lo ve se enamora es algo que que pasa es un viaje de ida el futsal así que bueno muchas gracias a todos saludo y bueno hasta la próxima vamos a ver vamos a ver